La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó al Grupo Aeroportuario del Sureste una autorización federal para iniciar los trabajos de ampliación de la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional de Cancún. El permiso es para el cambio de uso de suelo de terrenos forestales de una superficie de alrededor de 63 hectáreas, donde el particular se le autorizó remoción vegetal para el inicio de obras por un plazo de 60 meses, es decir, cinco años para la construcción de infraestructura que le permita albergar más pasajeros y, de acuerdo con la manifestación de impacto ambiental, se invertirá más de 8 mil millones de pesos. La gestión de permisos inició a finales de 2023 y la iniciativa es el seguimiento del Plan Maestro de la Infraestructura. Además, se detalló que la ampliación será en los terrenos ubicados al poniente rumbo a la avenida Huachacán, donde actualmente se levanta vegetación, la cual tendrá que ser removida, y ante el crecimiento de la Terminal 4 es necesario operativamente incorporar una torre de control de 42 metros en el proyecto para controlar el movimiento de las aeronaves en la plataforma. El tiempo de operación una vez concluido el proyecto es de 50 años, esto de acuerdo con la propuesta ambiental. Cabe destacar que el Aeropuerto Internacional de Cancún cuenta con cuatro terminales para la operación de vuelos nacionales e internacionales, y al ser uno de los destinos con mayor flujo de viajeros, es necesario ampliar las instalaciones para atenderlos correctamente, ya que en 2023 el aeródromo alcanzó los 32.3 millones de pasajeros, cifra que sobrepasó su máxima capacidad anual. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Celia Fernández.